¡Vamos, vamos! Estamos aquí en las afueras de un Oxxo en plena Avenida Madero, como acaban de ver. Un intento por ahí de vandalismo en el Oxxo, esperemos que no pase a mayores, mientras vamos viendo son cientos y cientos de jóvenes aficionados monarcas que están aquí desfilando por toda la avenida Madero. En esta medianoche, ya madrugada del miércoles 6 de noviembre, luego de la victoria de monarcas en penaltis, vemos el entusiasmo de automovilistas y de los chavos por ahí, parece ser que ya se tranquilizó.